El presidente reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en la madrugada de este lunes que en su país va a haber paz, estabilidad y justicia, tras ser proclamado por el Consejo Nacional Electoral como ganador de las elecciones presidenciales. Ante cientos de simpatizantes, el mandatario venezolano sostuvo que la nueva victoria electoral es el triunfo de las ideas de la igualdad, mientras recordaba líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Maduro exigió el respeto a la voluntad popular y advirtió que no es la primera vez que le pretenden vulnerar y destacó las virtudes del sistema electoral venezolano. El presidente reelecto aseguró que trabajará en su nuevo mandato para rescatar todos los derechos vulnerados por la guerra económica, en alusión a las sanciones impuestas por numerosos países en los últimos años, especialmente por Estados Unidos. Sobre el diálogo político aseveró que se producirá con todos los sectores del país y aclaró que el punto de partida del mismo será el respeto a la Constitución, las leyes, instituciones y al pueblo. Más adelante agradeció a los venezolanos su tenacidad, perseverancia y su conciencia. También el poder electoral, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los veedores electorales y al resto de personas que hicieron posible el evento electoral. Maduro denunció asimismo los intentos de hackeo del sistema de votación desde el extranjero y responsabilizó a agentes internos de estar implicados en la maniobra, pues en su opinión pretendían impedir que se anunciaran los resultados. Con el 51.20% de los votos, el jefe de Estado de Venezuela y candidato del gran polo patriótico, Nicolás Maduro, fue reelecto en las elecciones presidenciales celebradas la víspera. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, indicó que Maduro recibió 5.150.092 votos en unos comicios que transcurrieron sin incidentes.